300 Wow, pará, son de 700 a 3 Si, pero seguramente, ¿sabes lo complicado que vas a sacar un pedido acá? Ok Yo prefiero el primero Un huevo Por ahora Pago el 5 Si, si Es muy difícil este juego, es muy difícil Es muy difícil Si, si, vos hacelo, si No voy, ya tengo mi pedido casi hecho ¿Vos? Es una competencia o no Si, no veo la barrita del horno ¿Como segundo esta? ¿Como segundo esta? Si, no se esta haciendo eh Si, no se esta haciendo esto Me jodes que hay que hornar el huevo A ver Proba A ver, hornea ese huevo, ponele la plancha ¿Plancha? Si, allá arriba Si, allá arriba ¿No? ¿Quiero cortarlo? ¿Tampoco? Hice el huevo y carnarlo, ¿ves? Estoy confundido Ah, va directo así No A ver, quiero prender este igual Este ya perdimos, pero bueno A ver si se movió, cará No, plato necesario, no No A ver, falta presurizar A ver, yo lo hago a este de harina Uy Este de harina... No, faltaba A ver... Bueno, si hace Lo apagamos el gas Lo apagamos No, no, pero en serio Lo apagamos Mira, son pulpos cocineros, ¿ves que? ¿Pulpos qué? Mira, pulpos cocineros Quiero ver si el cocino, boludo Este ya perdimos, pero quiero ver si el cocino Ok, no se como Por asal que no nos salgo un pedido Espera, no lo salgues A ver como es acá Oh, me encanta Me encanta como es Ok, un completo Yo voy arriba a buscar cosas Vos ande abajo O sea, yo de esto Toma No vas nada acá ¿Qué? Ole Dale, corta Ahí te llevo Queso Y esto Ahí te llevo el rastro Toma Huevo Y el chocororo Tienes que cortarlo Toma Pasá, tío, el centro Se me cae Voy a morir yo, pero bueno Toma Te llegarás a catar una harina para el siguiente Ahora voy a... Ah, el tema es que voy a salir al lado tuyo Bueno, me lo llevo yo Me lo llevo yo Te quiero ver más Ok, ahora sí se cocina ¿Qué te falta? En el segundo Te falta harina Y te falta... La colmena esa Mira... El panal Te cayó el agua Ah, no Vos... Sacale un toque ¿Cómo te caes andando a un lugar estático? Quieto Ponerle... Párame, eh ¿Para qué pedazos de harina? Ya tengo harina Lo único que tengo Toma, callate y te apuré eso Bueno, anda a buscar huevo Eh, no me animo a cruzar, eh Tengo poco tiempo Huevo te falta Bueno, anda a buscar vos el huevo, ¿sí? Y esto tenés que ir a buscar Un poquito de loco Un poquito de loco Un poquito de loco Un poquito de loco Toma Ah, acá se va Toma, ahí tenés, ahí te lo mandé Y para el siguiente es harina, huevo y chocolate Claro Harina... Ok, huevo y chocolate Ok Allí este es el segundo ¿Lo llevás arriba al horno? Yo preparo el siguiente ¿Este? Sí, arriba al horno llévalo No, amigo ¿Qué pasó? Vamos a comer un chocolate en el agua Dale, dale Dale rápido, 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 rápido Dale, dale ¡Bien! ¡Muy bueno! Ahí, cortalo rápido y metelo abajo Bien, muy buena Aunque estás preparando... Ok, yo voy arriba Estoy preparando el segundo Eh... Los platos... Oh, están en cualquier lado ¿Dónde está? Toma Ok Tengo que llevarlo al horno Tengo que llevarlo al horno Y los platos los tenemos ahí, ¿no? Sí Ok, nos tenemos que llevar arriba Y hay un bol acá arriba, eh No, vamos a decir que este juego es increíble, eh Pon... Lo tiro hoy No, no Le voy a tirar el poquito aquí Sí No, igual está bien cárcel Acá, espera, algo cosa Ahí voy arriba yo Dame un plato, dame este plato Igual lo estás cocinando, ¿no? Ya, sí No está cocinando esto, entonces Acá falta algo, boludo En la hornalla ¿Por qué está la hornalla? A ver... Ahí está Es hornalla Ok, cuando es... Dice esto y hornalla, es hornalla Cuando es esto y bol, es horno, ¿sí? Dale Yo me acabo de enterar también Me acabo de enterar Y ahora, en teoría, es plato Ok, la vamos a usar de prueba Bueno, no usamos nada de prueba Me cayó en el plato Ok Ok, hay que estar atento a eso, ¿sí? Dale, eh, vamos ¿Quién ahí estás? Voy arriba, vos andas a buscar lo que haga falta acá Buscá chocolate y huevo Voy a buscar harina Y el panal ese asqueroso Eh, la miel Rápido, rápido, rápido ¡Está madre! Ya sé Me di cuenta Se te cayó los dos otra vez Las dos cosas que agarraste se te cayeron Pero, eh Dale, cargate el primer pedido, eh ¿Yo? Sí Voy a hacer el segundo Qué buen trabajo Por eso, inaugura Dale ¿Qué es eso? Es un pedalo de árbol ¡Ay, un crack! ¿Qué te falta? El chocolate ¿No tenés chocolate? Esa Te tiro afuera Toma, toma, toma Agárrala Dejala, dejala, dejala Ese, ponle el chocolate rojo Listo, te lo saqué Dale Listo, ahí tenés Por ahí Bien Ok, este Es acá, ok De este me encargo yo Vos encargaste el de allá arriba De llevar al horno Dale, lleva al horno Allá arriba Y allá a la derecha tenés un plato Le ponés el plato y después lo entregás Dale, ¿sí? Andá pasando para el tercero sería Acá tenemos un plato Lo dejo ahí Ok, huevo en estar seguro No se entrega Ok, allá ¿Pasá? Bien Llevate ese plato arriba si podés Y traete el de para lavar ¿Arriba? Sí Ah, ahí es panal ¿No traes el de panal? Ah, no, es de panal Ok Ok Ah, bueno, ahora el otro Ok, claro que está ahí Ok, claro que está ahí Ok, lo noté Jalo, 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 jalo Poné el panal ese Toma, ¿lo agarrás? Toma Que parate ahí en el borde Toma Iba Sacrificio no es necesario Swaguard Y en el otro vault Que ahora te voy a traer O no A lo mejor no No, pero ahora estás terminando eso Bueno, sí, yo es panala Creo que es horno, ¿no? Qué asco de este mapa Paso yo primero Son 300 de ese O poco Sí, no, para... Igual mira lo que cuesta sacar un pedido Yo lavo, yo lavo platos Sí Te falta huevo y harina para el siguiente Yo voy abajo Par huevo y chocolate No, chocolate ya está Harina ya está Ese huevo y harina Ahí te paso Huevo? Toma No llego, pero toma Sálvate vos Adiós No, no llegamos a este Bien pedo A la horna ya va, eh Sí, sí, sí Bien No sé qué preparar ahora No, 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 no llegamos No sé qué preparar Voy a preparar completo No sé Tienes que preparar el segundo Ok No llegamos, no llegamos ya Ese es el último, eh Andá a plato y entregar Plato, allá Y anda a entregar Cinco segundos Dale eso Corre Círculo, 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 círculo Círculo, círculo, círculo Entra Platón ensayo, no agarras el plato ¡Sí! ¡Oh no! ¡Qué pelotudo! ¡Mirás donde nos quedamos! ¡Ay! ¡Ay! Si entregabas ese pedido, llegábamos ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Aaaaa! ¡Qué pelotudo! ¡Qué pelotudo! ¡Eso fue culpa tuya! ¡Qué pelotudo! 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 Ahí llegó Tener un plato preparado ¿Tenés por ahí? Sí, allá tenés un plato El que puso el plato ahí es un hijo de remit puta, eh, por cierto El desarrollador que se le ocurrió poner el plato ahí es un criminal El plato ahí sí Paso yo, eh Paso, 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 paso Paso, paso, paso Paso, paso, paso Listo ¿Qué más? ¿Vos sabés el segundo o yo el tercero? Ok Pasamos Bien A la derecha Si morís dejá el pelotudo ahí Dejá el pelotudo ahí Dejá el pelotudo ahí Esto es re serio A mí vos lo dejé, pero... Lo soltaste y lo volviste a agarrar ¿En serio? Sí Soy el primero y vos el segundo Toda Así Sí, el que tiene más cosas yo, obviamente ¿Qué te pensabas? ¿Que vos vas a laburar de más? ¿Qué hacés? No Ok No, en el otro Bueno, está bien Ah, me cagaste el huevo, literalmente ¿De qué sirve tu pedido primero, boludo? Si tengo que entregar al mío primero Eso ¿Te agarro? Sí Sí Son doble hornalla, ¿no? Sí Hay que traer un plato Ok, el siguiente Yo me encargo de los platos Andá a buscar el plato que está allá, ¿sí? Este es el tuyo Acá Acá Pero hijo de puta, andá a buscarlo Bueno, voy yo No lo hago yo Bueno, dale Esto es para mí, hijo Dale, vení Acá, traelo acá Entrá este pedido primero Entrá este pedido Y ahora te sigo yo con el siguiente Pero para la siguiente Ahora no, ahora no La siguiente Ok Ahora vamos, yo te sigo Y ahora hay que traer ¿Qué preparas? Yo preparo el primero, vos el segundo O sea, sí Dale, dale, dale Dale, más rápido Bien, ahora No, huevo Yo también he sido huevo Adiós Poné uno en el otro ¿Pudiste huevo también en el segundo? Sí Ok Un panal y chocolate necesito Toma harina? Bueno, está bien Otro es mentira ¿Ahí tenés harina? Toma harina de vuelta Sí, toma harina de vuelta Poné harina en los dos Ojo que hay plata, hay que lograr Me pasas un... Con él Toma Mira el centro Y la clavola está Y toma ahí Y en el otro también pone un panal Ajo Con la roja Correa con el 3 Y a con... Mucha de piedad Correa con la roja Ok, uno ya está Son los dos de horno, eh ¿Hay otro horno o no? Ah sí, hay dos Hay dos ya en esquina Ok ¿Desde cuándo? Paso, bien ¡No! ¡Tapo! ¿Qué es eso? Ponete a hacerlo de vuelta, dale Le sigues llevado el segundo Eso fue de culpa tuya Eso fue de culpa tuya Toca más un 2 que de 3 Eh... Más, los dos pedidos cancelados Bueno, empezamos bien, la verdad Reinicio Teníamos buen RNG, boludo Teníamos dos pedidos de 3 Increíble Si, adivino Vos vas a hacer el segundo, ¿no? ¿Vos vas a hacer el segundo? Te estoy terminando de la marina No, ya estoy perdiendo mi pedido ¿Qué? Mira tengo un pedido de 4, boludo ¿Qué querés que haga? Una cosa tenés que llevar, ese te cayó Esa es de eso Te vas a ver el que esta vez No se me va a caer El que esta quemando el pedido El papu El papu La araña Correa con el 3 El papu Vibibibaba Que lento El duyo te... Dejale ahí Me hagas quitado Papu Papu La araña Me hagas quitado Yo voy a hacer... El harina, huevo y chocolate Dale Ah, pará, búscalo Harina, huevo y chocolate ¿La harina me la tiraste para mí o...? Eh... Ponéle, dale No puede ser No puede ser ¿Puedes encarar el pedido, por favor? No No Dale ¿Llegas? No, pero ¿Llegas a entrenarlo? No, pero ¿Llegas a entrenarlo? No llegas, no llegas que no va a ser No, pero para el otro lado, papi No, pero para el otro lado, papi Sí, sí, sí Para el otro lado no llegas Esto está completo ya, ¿no? Sí Vamos, a ver ¿Qué? ¿Te caíste con algo? No Es un simple Ah, agarralo Oh, lo sofe Lo sofe, lo sofe, lo sofe Ya cuando no sufís, esta es... Esa estrategia es buena, es bueno morir así Yo entrego ¿Quién estamos? Llegamos dos ya que estamos Siempre es útil Tomá ¿Te llevo un chocolate de más que creo en el staff? Ya Sí, para el segundo pedido ¿Y qué te falta? Harina, ¿no? Uno Yo te estoy poniendo a dos Ahora, agarra... Preparate ya en el borde, a ver Si llegamos Quiero probar A ver, traemos uno No, quería probar saltar y tirar al cuadrado Bueno, me importa que no vale nada Listo, saca ese Ok ¿Quién más necesitamos acá? Ay, boludo Saliste con el humito preciso Eh, hornalla ese Eh, hornalla ese Y acá necesitamos Panal No Llego No cancelo uno No pasa nada Son trescientos Si entregamos esos dos podemos Eh... Panal Paná, o sea... Panal ese ¿Qué nos falta? Huevo, harina La harina Corría con el tres Pero boludo Siempre que nazco yo boludo Se caen boludo Quiero morir Hay que entregar esos dos Hay que entregar esos dos Poneme el plato Ahí tenes uno, allá abajo No No, no, no Me quema aquí más Me quema aquí más Dejá ahí, ya déme el carajo Ah, y vos no llegamos No llegamos No llegamos Ese es el último No, perdimos Ah, qué pena No, perdimos No, perdimos No esperamos por este todavía Lo que lleva al horno Y no llegamos Se está complicando Nada 300 Vamos Ok, bueno el G 2 y 1 Entrat el de 2 2 y 4, no lea Este... Este... Lo que estoy pusiendo ya es para el mío ¿Si? Cuando sea grande quiero ser como vos Te dije No, le pedimos más fácil Sorry Sorry, estaba pasando Sorry Sorry Baby Hacer Vamos Voy a dejar de empujarme Yo voy para abajo Es que estoy dalleando Y coso Y si dalleo Se me empujo Y no puedo, estoy laburando Y yo no Yo estoy pasando para lo mío No sé, yo estoy haciendo un pedido de 4 Vos de 2 Sigue el mío Pasa yo que tengo cosas ¿Ves primero? Dale Dale Dale, pasa Voy a tirar harina para el siguiente De hecho te voy a tirar bastante harina Que carajo Dejarlos por ahí donde no molesten Ya que estar Oh, shit ¿Qué era? Eh... El pedido ese de allá arriba Bueno, vamos Dale, rompia ¿Ves así? No, hijo de puta Mira la vuelta que me hacen dar Mira la vuelta que me hacen dar No puedo creer Estaba quemando y me hacen dar la vueltita así Me quiero morir Vos el primero Qué blubo Le se te peló todo Lo quiero tirar atrás Y lo agarramos Lo quería tirar atrás Y lo agarramos Bien Es una buena muerte Anda a buscar lo que falta, ¿sí? Yo ahora preparando Falta colvera No, no, no Trae el chocolate Ahora cuando nazcas Yo necesito UNO de harina Para el mío Esto yo ya lo tengo Eh... Igual son los dos hornos ¿Toco? Si Un poco de chocolate Un poco de chocolate Un poco de chocolate ¿Y ya qué te falta? Tranqui, tranqui, tranqui Toma Muera, pero toma Adiós Ahí tenés Ahí, por ahí, boludo Ahí, el de cuatro Ese es el de cuatro, eh El de coso está arriba Ahí llevo yo, llevo yo Nooo A ver Qué asco la vueltita, boludo Anda arriba No, para La siguiente, la siguiente Ahora no llega Dejo ese plato ahí Si lo tiro, ¿dónde va a salir? A ver Tira por lo menos Igualmente salga acá de vuelta, pero bueno Después uno es uno de dos, ¿no? Ok, fácil Pasa Dale Lavar los platos Mientras te pasa ¿Dónde está el otro wall? Acá Me sirve Gracias ¿Qué es esto? Si, no, te llevaste Me llevó el pedido fácil No Estoy haciendo el pedido fácil Corre arriba Corre arriba Corre Corre Llevate esto Me caí yo, dale Te iba a decir Te iba a decir ¡No! ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? No sé Ya fue Ya fue Ya fue Última tres, si no la conseguimos me voy Ah, re putazo lo tuyo Ah, re putazo lo tuyo Ah, bueno y hacer harto va a ser que pases el nivel No, pero se te va a tener un pedido lo que te va a ver Ah, bueno Ponele, sí, ponele que voy a subir todo Ay, no sé, toco ahí ¿Iniciamos? No, estamos bien Sí Si te mueves, sí No, porque dijiste tres Entonces vamos a jugar las tres a máximo No, pero a máximo Si, pues dijiste tres Yo no voy a iniciar Yo tengo mi pedido listo casi Si, te veo quieta Si, porque Presumido Ahí tenés Que sepas que voy a conseguirlo Paso yo Listo mi pedido ¿Qué te falta ya? Huevo y harina ¿No? Soy malardo ¿Qué decirte? Llega, no llega, somos tan pocos Puta madre Nunca llego Soy violento de mierda Si Ok, yo voy preparando el segundo, ¿vale? ¿Te quedás vos el primero? Toma, 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 toma Ay, que bueno que salió Parecemos buenos y todo, brud Toma Dejamos esto ahí Dejalos allí No puso tan malo este jueguito, brud No llegás, vas a morir Pero no pasa nada No importa, yo te saco este pedido Te saco este pedido ¿Preparás el siguiente vos? El segundo Ahí te paso cosas de arriba, ¿sí? Tiro el poli Lo que no se oye ya Toma Necesito Zanahoria Toma ¿Tienes que cortarla? Cuando puedas tirar el poli No puedo ser tan malo en este juego Por el juego Cuando puedas tirar el poli Dale Acá estoy, dale ¿Qué es el poli? Poli, no sé, es el poli Necesitamos Plato El bol, el bol, que boli ¿Qué? El bol, que el boli Este no es uno No Necesitamos Por Naya ¿Qué te falta de ahí? Huevo Y el panal ese venido Toma Mamita Creo que voy a morir, pero bueno ¡No! ¡No! ¡Llegó! ¡Ponelo en el otro! ¡Ponelo en el otro! ¡Está hace tiempo! ¡Ponelo en el otro! No, en el otro En ese Y el panal también ponelo en el otro Ahí Listo Al otro se nos corta un poco Pero bueno Bien Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí que agarras el pedido No, igual no llegamos eh No, no llegamos ni a donde No, no llegamos ni a donde ¡Ojo eh! ¡Ojo eh! 2.93, no llegamos boludo 15 segundos No llega pero por un pedido en 15 segundos Tengo el chocolate, dale No, dijiste tres Va una Mira Vamos Ok, esto lo dejo para acá Vamos Yo obviamente estoy con el primero Bien Buena forma de jugar, la verdad Mejor ir Sí, muy bien ¿Eso es todo para mi pedida? Sí, sí, sí ¿Paso yo? Vos hicieron el primero Que lo patié Sí, sí, estoy en eso Eso fue de buscar justamente Porque sabía que vos no lo ibas a hacer Demelo a mí, bien ¡Desentro! ¡Por favor! Me voy yo con el mío, eh Vos son creyentes del tuyo Pasa vos Dale, déjame pasar a mí, eh Rápido, bien Ok, está esa harina Ok, está esa harina Y para el siguiente Te voy a tirar alguna harina de más Para el tercero, ¿sí? Claro, claro No tenés gol Pero dejalo por ahí Que cosa Ok, ahora nasco y voy de arriba directo Espérame No, le falta, eh Yo primero, eh Y vos después Dale ¿Llegaré sin la llegar? ¡Oh! Bien ¡No! ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es de coso Está bien, está bien Ah, pues llevó allá la hornalla No pasa nada Creo que podés Ok, ¿quién estamos con el siguiente? Harina, huevo y colmena Ok, dale, vamos ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Justo donde No tenía que ponerlo Pero, ¿qué hacés eso? ¿Me pusiste un plato en las cosas? ¿Me pusiste otro acá? ¿Qué mierda haces? No, era chocolate Bueno, tenemos el cuarto pedido Yo ya te doy el seguro A este estamos harina Ok El otro a la derecha tenés uno Sacá ese Este, bueno, este es el siguiente Este va al horno Por favor, que no le tengo que dar la huequina Chocolate y huevo necesito yo Dale Dale Eso es un exagerado Te me fue una vez, boludo Sí Traete un huevo, traete un chocolate Huevo, me dije No, chocolate Bueno, pasaste o no, no pasaste Te caíste vos solo, no tenés excusa Te caíste vos solo Lo llevaste a la cocina arriba Lo llevaste a la cocina arriba Lo llevaste a la cocina arriba Bueno, encarraste el del chocolate ¿Si? ¡No! No puedo creer Hermano, no estoy ahí nomás No puedo creer Sí Ganamos, ganamos eso Estoy alto ¿Por qué no me pides que soy tan malo? Encima el tuyo era de coso Era de borrallas Sí Por eso se me cayó ahí nomás, boludo A ver si con ese no llegamos No, doscientos no No, estamos trescientos ¿Trescientos no habrá? Trescientos ¿Qué? No llegamos Sí Después te rendís No me empujas Vos podés quererte, el chocolate o el de panal? Cuidate Sí Puta madre Tampoco lo empujas ¿Lo empujas? Sí, el centro no es mío Sí Y el mío es de horno Ok ¡Pero sale! No pasa nada, dejámela Fue para abajo o para arriba Decirle que íbamos ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Tira la basura Tira la basura No sé qué Tira la basura ¿Te puedo o no puedo pedir? Sobreamente se te pasó Puedes meter, jugué otra vez ¿Qué me quedo acá? Sí Nos damos cuenta de esta tarantita Ok, el de huevo El de huevo Ese va a la horna ya, eh Ahí tenemos la harina Para el siguiente Huevo ¿Le agarré el catazo? Uh, por ti No, ya no, no está Está muerto, no pasa nada Bueno, estamos Pan y cenouras que está arriba ¿Qué va? No, no, encarate vos No, no, encarate vos Dejále ahí, dejále ahí Ya me encargo Dejále ahí Dejále ahí Prepará otro Ok, ese es de horno Espero que no llego Pero bueno ¿Le pongo un peto o no? Vamos, como fue Si te hubieras puesto a preparar el segundo pedido Si te hubieras puesto a preparar el segundo pedido, llegamos Si te hubieras puesto a preparar el segundo pedido, llegamos ¡Ay! Nos llegamos, no preparaste el pedido No preparaste el pedido No puedo creer No puedo creerme ¿Qué? Lo perdimos porque no hiciste el segundo pedido Teníamos 301 y se canceló Y por eso teníamos 204 ¡Ay! Lo perdimos por eso No puedo creer No puedo creer Vamos a volver No pasó nada No el pasado Bueno Te he bajado para acá Ok